Nuestra Policía Nacional, cumpliendo con su responsabilidad de proteger la integridad física de la ciudadanía, informa que a través del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, fue rescatada sana y salva una bebé de 20 días de nacida, en un hecho ocurrido en el municipio de Santo Domingo Oeste el pasado 16 de septiembre. Mediante un arduo trabajo de inteligencia e investigación junto a la Fiscalía, la niña fue localizada en una vivienda del sector Libertad de Herrera, luego de ser sustraída de la maternidad San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo Oeste, presuntamente por una mujer identificada como Fátima Altagracia Sosa, quien visitó a su madre y de manera engañosa dejó a la bebé bajo su cuidado, emprendiendo la huida. La señora, al ser cuestionada, dijo que Fátima le había llevado a la niña el pasado jueves 16, afirmando que era su hija y que había dado a luz el 26 de agosto en un centro de salud ubicado en Herrera. Sin embargo, seis días después se le confesó que en realidad se la había llevado de la maternidad. La niña rescatada está recibiendo evaluación médica, mientras que se trabaja en la localización de la presunta raptora para someterla a la justicia por este hecho. La niña rescatada está recibiendo evaluación médica,